Mejores minutos de Woz en FMS, me lo estabais pidiendo bastante y aquí lo tenéis. No he seguido tanto tanto la carrera de Woz como freestyler, sí, la de Woz como artista me parece espectacular y quiero ver sus mejores minutos, este es un vídeo extraído del canal de 0.Z, así que vamos a verlo. ¡Aroga allí! ¿Esto? ¿Esto es un minuto de presentación? Porque... ¿En qué momento tienen los santos cojones de hacer un minuto de presentación? ¿Dónde vas, bro? Pero, hermano, salgo yo a hacer un minuto de presentación y se me cae un ojo. Digo, hermano, empiezo a mirar y digo, ¡buah! A ver si hay un murciélago en el techo y rapeo sobre el murciélago, yo qué sé. No sé sobre qué rapear. Y llega este pavo y me hace un disco. Me cago en la puta. Que te vengo a destruir y yo no pienso destruir, solo tiro el elixir, la miro para arriba y después la mando a dormir. Mi, 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 mira como mido. Bra, en la cara te la despido. Pido lo que quiero, pero no te despido. Hijo de puta, soy un rapero, pero bastante atrevido. Combina tarima, asesina, no pueden conmigo. Tengo adrenalina, te cambio las cosas. Yo soy de Argentina, tirando las rimas conmicio. Cambiando ejercicio, me equipo, capicio. No pueden conmigo, los mando a dormir. Mido en tarima, la rima, la vuelvo a asistir. Yo creo que este tío, en verdad, va, está comiendo y comiendo, se está comiendo una sopa de letras y las letras entre ellas forman métricas. Pero, ¿qué hace, hermano? Metiendo 19.500 terminaciones entre medio. Este sí que tendrían que ponerle colores. A este tendrían que ponerle colores, hermano. No es lo que digo, buenos días y me ponen el color en la S de buenos y en la S de días. ¡No! ¡Eso no son colores! ¡Cojones! ¡Eso no son! ¡No lo he hecho adrede! ¡Eso no es arriba! ¡Eso no es arriba! ¡En 3, 2, 1! ¡Eso no es arriba! Sotando a mi mamá, me siento en el nunca. Flow, de verdad, que te ojalá la peluca. ¡Ey, esto lo no hace nunca! Es un sudor fresco recorriéndole la nuca. ¿Ven lo que hablan? Estos raperitos que en el frita nunca funca. Son los típicos raperos que se suben al escenario a llorar, pero después no terminan a ganar nunca. ¡Ey! Nunca me ganan el flip. Casi me sales igual que Gabos. Pero siempre termino con un nivel más alto porque yo sí que soy el boss. En cambio, vos sos un pelotudo que cuando rima no me dice nada. Ese doble tempo no tiene tan lento. Es como un cotiguito, pero de la salada no es nada. Me puedo evitar en el flip. Lo de la salada fue el primero que lo dijo, ¿eh? ¿O no? Porque después yo lo he visto mil veces, pero aquí la peña se vuelve loquísima. Por lo tanto, tiene que ser de los primeros que lo dijo, ¿no? Sí. No, sí, sí, sí. No lo sé, pero yo sé lo que es la salada y todo, ¿eh? Me estuve informando, ¿eh? Ahí me lo dijeron una vez. ¿Qué tal en serio? Que soy un recasino y necesito. Ya crecí, llámate. Te gané, guacho. Andate de aquí. Elevado, demasiado zarpado. Digan lo que quieran con mi conglomerado. Ya lo tengo como quiero porque Cacho está sentado. Se le facha bien a mitad y los dientes to partado. Todo ha morrido. No puede ser mi flow resentido. A mí me resulta jodido. Que ponga carita de guacho atrevido. Que ponga carita de guacho atrevido. Y encima zarpado. Le digo, cachita, quédate tranquilo. Le pego con un cacho y lo dejo sentido. ¿Sabes cuál es la diferencia de este pavo con el resto? Que este tío... Que yo creo que las influencias de este tío son musicales. No son batallas. Entonces ahí se nota un montón. Muchos empezamos a batallar escuchando batallas. Este tío escuchando música de todo tipo. Entonces eso es otro nivel. Es otro nivel. Como por ejemplo Bennett. Que también sus influencias son musicales. Se nota un pero vamos. Muchísimo. Muchísimo. Los padres son músicos. A ver, es que si tus padres son músicos. Si tus padres son los músicos de Bremen. Los chipiritiflauticos. O como se llamaran. No puedes hacer batallas. No deberían dejar. A un tío que sus padres son músicos. No le pueden dejar hacer batallas, bro. No puedes. No puedes. Hermano. ¿Me pongo ya a montar un lego con un tío que sus padres son albañiles? No. Pues ya está. Pues es lo mismo. Hay una mano arriba. No entiendan. Me dicen lo mismo. Me troco en el flow. Es como un liricismo. Como un sismo. Su moral me la fumo en el abismo. ¿Qué pasa? ¿Le gusta el masoquismo? Eh. Es increíble, eh. Es increíble. Es una barbaridad. Es muy vasto. Palapa de rapper, bro. Yo os digo una cosa. Yo estoy batallando contra este tío. Suena la base así. Y el pavo entra a la base como ha entrado. Que le ha faltado sacar un puñal y metérselo así en el estómago a la base. Y yo le digo. Vale, bro. Ya está, hermano. ¿Cuánto llevamos? Dos segundos. Vale, bro. Apaga el micro. Dejado en el suelo. Me voy a mi puta casa. El flow rotando. Tengo los ritmos que quiero, mi amigo. A veces me siento muy bien. Otra vez se va a hacer que el nivel te he perdido. Tranquilo, mi amigo. Yo sé que hace tiempo buscaste este premio. No sabía adaptarse. Que instrumentales. Que se quede tranquilo. Que yo le enseño. Nada, hermano. Nada. El milenio. Bajo y muevo el pito. Otra vez fluyendo. Pe, pe. No te hago un hit. Yo tampoco soy de esa colmena. No me mires así. Que vos también sabés que mi free vale pena. Las cadenas las rompí. Vos no te las anotás. Pero estás contra mí. Vieron nunca la cotás. Otra vez en este free. Siempre me mueve en octas. Después nunca que escribís. Lo mismo que vomitas. Otra vez estás pa... Es que hasta para meter la estructura. Hasta cambia el tono con la terminada. Es que es una barbaridad. Yo soy... Nada, hermano. Muchas gracias Differ009, hermano. Por suscribirte con Prime. Dale, papá. Claro que sí. Papá, hermano. Papá, hermano. Esto... Esta terminación... Esta terminación es súper difícil, ¿eh? Esta terminación es muy difícil. Y mete intruso, incluso uso, buzo, recursos, impulso, cursor, expulso, pulso. O sea, hermano, mete ocho palabras con la misma terminación prácticamente y no repite ni una. Eso es súper difícil. Súper, 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 súper. Y más con esta terminación. Que me la metas con Ana, vale. Pero con uso y ulso, bro. Y dobro. Ah, esta mierda sobre el beat. Ah, negro yo no quiero tampoco que hacer un hit. Solamente te digo lo que quiero decir. No me mires con cara de que no sabes sobre mí. Dice que me pinta la cara, que es un GD. No puede conmigo. Dice que yo soy un nene. Genibrando por demás rimajes y en el ADN. Haciendo que esta mierda sobre el beat, cosa que él no puede. Le duele que rapee como quiero. Y cada vez que pongo ritmo que acelero. Hijo de puta, sigo siendo que el primero me deprime. Que diga que borra, pias, y no sé nada en el juego. Hoy no hace falta que tire la avalancha de la rima. Desde que entró a la cancha, sabe que perdió la vida. Es demasiado fácil. Eso no me pone la picha como la cabeza del piolín, ¿eh? Que si no sé nada en el juego. Hoy no hace falta que tire la avalancha de la rima. Desde que entró a la cancha, sabe que perdió la vida. Es demasiado fácil. Es demasiado fácil. No me pongo gajil. Agilidad de eso que soy un nazi. No me cabe todo lo que dicen. Esos paparazzi, paparazzi, paparazzi. Esos bigotes. Tengo flot. ¿Has dicho que eres un nazi? Uuuh, que han dicho que eres un nazi. Que te he escuchado. No te cagote. Hoy no es distinto. La cara te pinto. Como en la Red Bull, FMG, seguí en el quinto. King Kong. Ese soy yo. Puto cagón. Moriste, te fuiste por ser un bocón. Yo rimo un montón. Una rima de esta tonelada. Nada te manda para el cajón. Otra tonelada de ron. Otra vez me voy a tomar ese licor. Quiere pararme y me siento gigante. Yo voy adelante, me dicen King Kong. ¡No! Creo que se fue, que se fue. Que ya lo maté, ya lo arrebaté. Van dos de estas. Hijo de puta. Aquí la rima ya la te gasté. Te pasé. Esto que es muy fuerte. Tengo freestyle negro. No te salva la suerte. Esto es muy fuerte. Soy vos y que quede y tu perdugo para siempre. La gente que ha dicho... Hay un tío que ha puesto aquí que este minuto lo ha escrito, bro. Este minuto pongo la mano en el fuego ahora mismo. ¿Qué tal y cómo está construido? No está escrito, pero vamos. Cien por cien. Cien por cien. Sí. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo tengo un rap, seguro se lo certifico. Este no quiere competir, sabe que se la complico. ¿Qué se piensan? Que yo soy Jesucristo. Me traguen un muerto para ver si lo resucito. ¿Cómo es? Vos no sabés caminar. Vos no sabés caminar. Se me ha dicho escribido, ha dicho. Te voy a olvidar. Antes Duki te solía llevar. Ahora te soltó la mano y no sabés caminar. ¿Cómo es? Quería que te la tire y una otra vez. Me estoy cansando tonto de tu punta chupidez. ¿Ves? La de ese tres es el que te saca el estrés. Combino en uno, dos, tres. Marquito, vos qué querés. Estás afuera hace tiempo. Si yo lo rimo fresco, es como descolar y metiéndola antes de tiempo. Tu problema dental para el dentista. Su problema mental ni el mejor analista. Es complicado de hacer. Yo fluyo en la base, tengo todos a mi merced. Seguí soñando con que quieras con un Mercedes Benz. Eso es ambicioso y jodicioso, parece el señor Benz. Dios. Es que fijaos, fijaos que él dice Merced y realmente de ahí lo hilvana. Eso es lo que hace su mente, en verdad. Él, a raíz de Merced, ya su mente directamente hilvana en Mercedes Benz. Y de Mercedes Benz a señor Benz, que ahí yo lo conozco como el señor Benz. Pero dice el señor Benz. Así que, el señor Benz. Es complicado de hacer. Yo fluyo en la base, tengo todos a mi merced. Seguí soñando con que quieras con un Mercedes Benz. Eso es ambicioso y jodicioso, parece el señor Benz. El propio Benz, Benz, Benz. Lo prendo. Claro, otra vez hace lo mismo. Se le ve un montón, tío. Y me parece súper admirable la composición mental. O sea, cómo construye las fuerzas en su mente. Porque de Benz, de Mercedes, de Benzer. Mercedes Benz, de ahí Benz. Y de Benz, bar, 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 le prendo en llamas, tío. O sea, lo va tirando, lo va construyendo de una manera impresionante. O sea, increíble. Dice Paul Barbar. Es el señor Benz. ¿Qué pasa? ¿Qué es el señor Benz? Benz, ¿qué? ¿Señor Benz, qué? No es el señor Benz. Es el señor Barnes. De toda la vida. Igual que Hermión Granger, no Germayoni. ¿Cómo que Germayoni? ¿Germayoni de qué? ¿Has nacido en Texas, bro? No. ¿Has nacido en México DF? Pues di Hermión, no Germayoni. ¿Cojones? Igual que Wi-Fi. ¿Cómo que Wi-Fi? ¡Wi-Fi, bro! ¡Wi-Fi! Dice, ustedes le dicen Homer Homero. Hijo de puta ignorante, hermano. Pero no te rayes, bro. No te rayes, que no pasa nada. Le digo Homer Simpson. ¿Cómo que Homero, bro? ¿Eh? La odisea, bro. Esos textos frescos, que te ofrezco que la chupe el resto. Soy modesto, le molesto. Si le ciro un poco de esto, suena fresco. Siempre estoy andando, dominando en mi bando. Estoy mirando a Diego Armando. Está jugando, que no merezco. Están hablando. Que el cinturón, que me la sigan chupando. No tengo yo. Que hable Adriano, el hermano y el padre. Que hable el papo, el capo y la madre. Che, compadre. Andate bien a la reconcha de tu madre. Frustrado de mierda. Entro pa'l costado y te meto en esta guerra. Perra, decime qué te pasa. Que se consiga un cinturón, porque el mío está en mi casa. Guaguasa, guaguasa. Mi rima guasa, te te caza. Negro, ¿qué te pasa de la plaza? Tonto, este lo vacuna. Mufasa quiere una remera, regálale una. Que es un resentido. Anda a darte un permitido con los pibes del Quito. Compartigamos vino pa' 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 partido. Y vos no viniste ni a jugar un partido. Pa' 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 mal parido. Pa' 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 En la que el calza se va a dolorido. Eso es lo que le digo yo a Chuty cuando lo veo, ¿no? Amigo, otra vez con todo. Ya quedaste bien la gente de vuelta como alto bobo. Otra vez tengo el talento nato. Que esto y te lo saco. Negro, sos más malo que el Paco. Le duele que lo deje como un gato. Y que un pendejo de 20 le robe el campeonato. Mucha musicalidad, tío. Muchísima, o sea, exagerado. Exagerado. En 3, 2, 1. El pasapulta que estoy fluyendo. Lo que ruge la pasa es que lo estoy destruyendo. Me está distrayendo, yo estoy yendo. Mira como me ruge la pasa es que lo estoy destruyendo. Que necesito la internacional pa' que me sigan queriendo. Por necesitarse esta compa es pa' poder seguir creciendo. En serio. Yo que lo gené, nene que en el ADN. Ya gené por demás y te voy a matar y mostrar todo en el compás. Que viene, viene, viene. Vienen de afuera. Esto es una pequeña muestrita de lo que le espera. Gato, 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 te mato. Presten atención que acá me llevo el campeonato. Se hace el rebelde el gato. Solo el rebelde, güey. Él va a ganar el mundial mañana jugando en la play. Que mundial, que mundial. Si voy pa' para adelante. Que este no me para porque soy constante. No me consta toda la bosta que me dijo antes. Reviento los parantes de una forma bastante. Que se me quiere matar pero solo un vigilante. Puto, páncate en la tarima. Yo voy a representar a toda Argentina. Gato. Ha dicho gato unas cuantas veces, eh. Pero es un minutazo esto, eh. Esto es un minutazo, eh. Lástima al final que se traba un poco. Pero ya le ha dejado claro que es un gato. Marrameu Torra Castañas. A la bureta del foc. Yalipeta Unals Morrus. Y a Tenil Marrameu Mort. Cortito. Cortito. Pero muy bien. Una locura. La verdad es que es lo que os decía. Yo tampoco había seguido demasiado a WOS en las batallas. Pero ahora entiendo por qué la gente lo ama tanto. O sea, muy loco. Muchísimo flow, muchísima musicalidad. Ojalá vuelva este chaval. Este tipo de peña no se tendría que ir nunca del free. Nunca. Ma'1. Ojalá. ¡Suscríbete al canal!